¿Qué es el gobierno de Martín Jarjor? ¿Qué es el gobierno de Martín Jarjor? Esto va a lograr, entre otras cosas, que no se adquiera más el gas líquido que se viene adquiriendo a nivel internacional, sino que se pueda no solamente contar con el gas de Argentina, sino que además se pueda vender ese gas. Ayuda mucho que se sigan extendiendo cañerías. Y él decía, gas nos sobra, faltan cañerías. Ojalá este proceso siga avanzando, el de la extensión de cañerías lo decía de esta forma. Vamos a llevar, revertir el gasoducto al norte, que es una obra que se está haciendo acá desde la Carlota, Tío Pugio. Se va a llevar el gas hacia el norte, antes venía de Bolívar, le vamos a mandar nosotros gas a Bolívar. Y a través de Bolívar podemos llegar hasta San Pablo, porque Bolívar tenía un gasoducto a San Pablo. Y hay un gasoducto que va al norte de Chile, a Atacama, que también se va a llevar desde Vaca Muerta, a través del gasoducto que antes el gas bajaba del norte hacia el sur. O sea, en definitiva, lo que nos pasó en este invierno no va a pasar más en la medida que tengamos cañerías. O sea, hoy el gas sobra, tenemos mucha producción, lo que falta es el caño para traerlo. Entonces, en algún momento vamos a dejar de comprarle los barcos de afuera. Y es más, vamos en el verano a cargar barcos en Argentina para mandarle a Europa en invierno el gas natural, el GNL. El GNL es el mismo gas natural, nada más que se baja a una temperatura de menos 160 grados, se vuelve líquido y se puede transformar. Un metro cúbico en el tamaño de un dado, 600 veces convertido en líquido. O sea, que se puede transportar muchísimo gas a través de esto. Y inclusive en Córdoba, somos pioneros, estamos trabajando en dos localidades alejadas de los gasoductos, que son el sur, Chajal y Huanchilla, que vamos a alimentarlos con GNL, o sea, en vez de barcos, van a ser camiones. Vamos a llevar el GNL y eso va a posibilitar tener en esos pueblos, sin un gasoducto, por eso llamamos gasoductos virtuales, sin un gasoducto, el mismo servicio que tiene un pueblo que llegue al gasoducto. Es decir, el gas que llegue por la red domiciliaria. Así que, bueno, Córdoba en esto es pionero, porque son los primeros proyectos con GNL en el país. Y la verdad que nos enorgullece trabajar por todo esto que genera progreso. Estuvimos con Alfredo Magallanes, el titular de Desarrollo Social. Una de las áreas que está a su cargo es de la escrituración. Se trata del programa Tu Casa, Tu Escritura. Y él lo fue a presentar ante los intendentes reunidos en la comunidad departamental Marcos Juárez, que les estábamos relatando, con la finalidad de que los intendentes detecten cuáles son las familias que tienen viviendas sociales que todavía no han regularizado su situación catastral. Este trámite es totalmente gratuito y ayuda muchísimo a que el conjunto familiar se asegure la tenencia de este bien inmueble. Además, no tienen que pagar nada. Simplemente el Estado Municipal va a estar gestionando y van a ser beneficiarios de la entrega de la escritura, como ya lo hemos visto en estos días con la visita de algunos funcionarios que han entregado justamente la escritura a viviendas sociales. Además, habló sobre los beneficios de incorporarse al Banco de la Gente, créditos blandos, importantes, que sirven para microemprendimientos. ¿Cómo acceder a ellos? Todos en estas palabras. Hoy hemos estado acá reunidos con la comunidad regional, casualmente con los intendentes, para acercarles los alcances de la Ley 98.11, que nos permite escriturar de manera gratuita viviendas sociales que han sido construidas sobre terrenos municipales, provinciales, nacionales o de cooperativos. Y así también hemos venido también un poco a socializar lo que la Secretaría de Regularización Fiscal, a través de la Dirección de Vivienda, también tiene a disposición para regularizar aquellas viviendas del IPB, o sea, aquellos beneficiarios que ya han cancelado la vivienda y no tienen su escritura, como así también aquellos que ya tienen la escritura disponible y todavía no han podido encontrarse con ella. Así que un poco, digamos, en esos términos hemos venido a ponernos a disposición de la comunidad regional, de los intendentes, para acercarles la gestión a los vecinos. Bueno, y también has mencionado un número importante, ¿no? De vecinos de estas comunidades, de distintas localidades que ya están en condiciones de recibir su escrituración y solamente mediaría, haría falta el mínimo trámite por parte de los intendentes. Sí, claro, hemos dejado ya un listado disponible de aquellos beneficiarios de los cuales nosotros tenemos a disposición escrituras canceladas con hipoteca que ya están en nuestro poder para poder ser entregadas. Así que, bueno, eso ya lo hemos comunicado. Ha sido, digamos, supongo, una tarea importante, ¿no? Poder saber quiénes son los que están en condiciones y cómo se va a plantear justamente este servicio que también es importante destacarlo. ¿Le sirve muchísimo al vecino, sobre todo en condiciones vulnerables, para poder acceder a la titularidad de su inmueble? Sí, esto lo vamos a articular con cada uno de los jefes comunales intendentes y ellos van a, a través de sus áreas sociales, van a hacer los relevamientos pertinentes para dar con las familias y poder entregarles las escrituras. Así es. También es importante señalar que acá se presentan las posibilidades para crediticias, ¿no? A través del Banco de la Gente, que también pueden ser articuladas con los intendentes. Sí, también desde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, a quien represento. Hemos venido con información de la Secretaría de Economía Social, a cargo de Rosalía Cáceres, haciendo la difusión de lo que son las líneas crediticias del Banco de la Gente. Este Banco de la Gente hoy tiene disponibles, abiertos, digamos, para que aquellos que estén interesados acceder a dos líneas de crédito, una de libre disponibilidad, digamos, de 150.000 pesos, y otro para aquellos que quieran iniciar microemprendimientos de 350.000 pesos. Estas dos líneas de crédito están accesibles a partir de la página web de Gobierno, con Ciudadanos Digital 2, pueden acceder cumpliendo los requisitos que son muy básicos, ¿no es cierto? Pueden ser de estas personas autogarantes o presentar un recibo de sueldo, y de esa manera acceder al crédito después de una mínima evaluación, con esta particularidad, digamos, el monto de 150.000 para libre disponibilidad, o sea, para aquellos gastos que por ahí las familias no estén llegando, o que necesiten arreglar, qué sé yo, algún electrodoméstico, ponerse al día con algún impuesto, o qué sé yo, los útiles, esas cuestiones simples, y aquellos que tienen algún emprendimiento y necesiten un empujoncito, digamos, como para poner en marcha ese microemprendimiento. Estos créditos son a tasa cero, se devuelven en el caso de los 150.000 pesos en 20 cuotas fijas, y en el de 350, con 30 cuotas fijas, con 3 meses de gracia para ambas líneas. Uno de los temas que se debatió en la última reunión de la comunidad departamental Unión ha sido cuál es la relación de los intendentes con la problemática ambiental. Y esto vino porque surgió una propuesta de capacitar al respecto a personas que estén vinculados con el quehacer municipal de cada localidad. Es decir, no necesariamente abriendo una oficina de medio ambiente, sino, en todo caso, especializando a algún personal de cada municipio para asesorar en la materia, sobre todo cuando se tienen que habilitar comercios o industrias que estén vinculadas a la generación de algún producto o de algún elemento que sea un residuo tóxico o un residuo simplemente que pueda justamente entorpecer el normal desarrollo de la comunidad. Esto significa, además, una cuestión legal que debe ser cubierta, que está vigente, que está respaldada por leyes provinciales, y lo defendía el intendente Basia de esta forma. Bueno, la legislación medioambiental, la legislación tenemos, ahora hay que cumplirla, hay que implementarla, lo que aquí se plantea es la capacitación para poder avanzar en este tema. El ambiente es un tema muy complejo, donde mucho se dice a veces, y a veces poco se hace. El desafío es ponerlo en discusión, que esté en una agenda permanente en los gobiernos locales, en el gobierno provincial y nacional, para que podamos avanzar, porque evidentemente todos sabemos y todos sufrimos las consecuencias del cambio climático, que es culpa de la acción del hombre en el ambiente. Entonces es fundamental que lo pongamos en agenda con acciones concretas, valorables y medibles para poder abordar. Totalmente, lo que nosotros vemos es que no es común que los municipios tengan una oficina que se especialice y que asesore correctamente al vecino, al usuario en la problemática ambiental. Desde la Universidad Popular Morrison se ofrece un trayecto de capacitación y gestión ambiental para lograr el cometido de que cada localidad tenga a la persona capacitada, entendida, y que sea un vehículo para solucionar un problema, para anticiparse a una problemática, fundamentalmente, con lo que decías vos recién, del cumplimiento de la legislación. Son temas que cobran mucha actualidad. Como comunidad regional se está gestionando el vertedero regional Unión, que implica, digamos, no solamente adherir, cumplir una normativa específica. Y por eso de ahí surge la necesidad de que cada localidad, cada municipio tenga a la persona entendida y capacitada en la materia. A través de la Universidad Popular, con sede en Morrison, el ingeniero ambiental Darío Sbarato tiene la intención de capacitar a funcionarios municipales en materia de gestión ambiental. Esto significa, entre otras cosas, asesorarlos para que sepan cómo abordar algunos emprendimientos que puedan presentarse en cada localidad. Por ejemplo, una escombrera debería tener una habilitación ambiental. Un taller también lo debería tener, porque genera residuos tóxicos, evidentemente. Como así también una chacarita, también necesita un estudio, en algunos casos, un estudio de impacto ambiental o, en otras situaciones, simplemente un acto ambiental como para que pueda dar lugar a ese emprendimiento. Lo importante es esclarecer, es informar a los ciudadanos, a sus vecinos y, sobre todo, a las autoridades municipales las características de este emprendimiento. No se pide demasiado y se puede hacer una cobertura legal importante y evitar consecuencias legales en caso de que no se haga. El profesional lo comentaba de esta forma. Claro, sí, bueno, estamos proponiendo realizar un trayecto en gestión ambiental porque en los pueblos no hay, o son muy raros los pueblos que tengan gestores ambientales. De hecho, venimos de la ciudad a trabajar en los pueblos. Eso es un desatino, digamos, ¿no? Formar personas en un año para que vos, cuando quieras hacer un emprendimiento o seas un emprendedor del pueblo, puedas ir a esa oficina, a ese lugar y que la persona que está ahí te asesore sobre qué cosas tenés que tener en regla. Porque si no, y no son cosas costosas ni nada, la mayor parte de los trámites son online y son gratuitos. O sea, no hace falta mucho más que eso. Ahora, si vos no haces las cosas debidamente, luego esas cosas se judicializan. Y cuando algo se judicializa, ahí ya la cuestión se complica. Entonces, lo que venimos a proponer es partir de la legislación, ver todo lo que tenga que ver con lo local, con lo nacional y con lo provincial y también con lo internacional y ver para cada tipo de emprendimiento qué es lo que se necesita. Y hacer un relevamiento de emprendimiento existente, llamarlo y decirle vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. El mismo municipio tiene que hacer cosas para que haya un lugar de referencia dentro de los municipios, haya un lugar de referencia ambiental. No alguien que habla de ambiente porque viva algo en internet. No, no, no. Alguien que sepa realmente. He dado el ejemplo de un taller mecánico que por ahí fue como quizás resistida el ejemplo de parte de algunos intendentes porque dicen con justificación muchos de ellos. Bueno, con ese tipo de criterio no podríamos tener ninguna industria. ¿Qué opina usted realmente? ¿Qué tipo de emprendimientos deben tener este tipo de respaldo legal ambiental? Mirá, te digo, yo puse el ejemplo de los talleres mecánicos porque los propios intendentes quizás no estén enterados que la gente de los talleres mecánicos son los que más reglados están y ellos sí saben porque todos juntan su aceite mineral y luego se lo pasan a retirar. O sea, ellos creen que van a cerrar. No, lamentablemente lo que pasa en realidad es que ellos sí están en regla. Los que en general no están en regla, por ejemplo, es un lavador de auto que sí necesitaría inscribirse. Pero son inscripciones gratuitas en regla. Pero también lo necesita un frigorífico. Vos, si tenés, la gente habla de los field dot. El field dot necesita un emprendimiento de ese tipo, un estudio de impacto ambiental, algo importante. Ahora, si vos tenés un pequeño criaderito de cerdo en el pueblo o de ovejas o así cosas muy pequeñas, para eso necesitas un aviso proyecto. Porque si no, algún vecino se queja en función del pueblo y es el intendente el que no tomó las cartas en el asunto y va a pagar el plato la municipalidad y también el emprendedor. Es un trámite muy, como te digo, muy simple. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Panorama Regional. Francisco Sierra es mi nombre y le invito para que dentro de siete días volvamos a tomar contacto con la realidad del sudeste de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. 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 Gracias.